Esta mañana en un camino vecinal que conduce a la localidad de Maguella Quiche, municipio de Tantuyuca, Veracruz, un hombre fue agredido a machetazos por otra persona quien se dio a la fuga antes del arribo de los elementos policíacos. El hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General de esta ciudad. El primer reporte que se recibió a través del 911 fue una persona baleada. Sin embargo, al arribo de los elementos policíacos estos confirmaron que se trató de una persona que fue agredida a machetazos por otro sujeto quien se dio a la fuga. Podrás encontrar toda esta información a través de nuestro sitio web en www.lavostantuyuca.com En un momento más vamos a ver toda esta información a través de nuestra plataforma informativa. Podrás enterarte más a detalle en un momento más de esta situación que está sucediendo la mañana de este día aquí en Tantuyuca, Veracruz. Es una persona baleada. Es el reporte que se tuvo a través del 900. Gracias por habernos seguido. Muy buenos días.